...a un joven pequeño llamado Junaronga, ¿qué sería algo que transformaría al mundo? Él ya metió su mano en un bolsillo y sacó un celular. Con el celular, la red de medios sociales podemos filmar lo que está sucediendo y le permite a las personas contar su historia en sus propias palabras. Ayuda a construir personas reales con el poder de construir el mundo con el que soñamos. Esto se llama, SIGNAL TO NOIS, SIGNAL PARA EL RUIDO. SIGNAL PARA EL RUIDO SIGNAL PARA EL RUIDO ENUANO O Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video